Y aprovechar este medio que a final de año, ya en esas temporadas, se nos incrementa el tema de hurto a esas personas que asisten a las entidades financieras, el engaño. El día de hoy trasladamos a dos personas que mediante la modalidad de paquete chileno engañaban a esas personas que retiraban dinero. Personas incautas que se dejan engañar les entregan unos papeles haciendo creer que es una suma superior a la que ellos dijeron para que ellos entreguen el propio dinero. Entonces el mensaje es para que no crean y no se confíen de esas personas que ofrecen su ayuda de buena fe. ¿Le presentó ese caso? Este caso de estas dos personas que fueron trasladadas a la seccional de investigación se presentó en el sector comercio, a los alrededores de las entidades financieras. De ahí el trabajo fuerte que tiene la Policía Nacional donde se logra la identificación e individualización de estas dos personas.